La Pintada de Gallinos 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 Yo sigo dando consejo en este bello lugar, aquí digo sin tardar, sigue diciendo Estelita, por su fiesta muy bonita lo quiero felicitar, por su fiesta tan bonita lo quiero felicitar. Arrobao, hay mambo. Yeah, ahoy. Y yo, home, y yo, oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella. A Bimael yo quería, el joven de la pintada, en esta noche agraciada rendirte pleitesía. Y si usted no lo sabía, él tiene la nitidez, si me pregunta por qué, llegando a la conclusión, él vino a ganarle el peón y después lo paga usted. Y que no vaya. Y yo, home, y yo, oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella. Y yo, home, y yo, oiga la mujer bonita. Y yo, home, y yo, oiga la mujer bonita. ¡Gracias! Felicitarte quisiera Isaac, de tal manera, en este hermoso lugar, también te viene a ganar, aquí en esta cantadera. Yo creo que la rima era muy larga, promocione Isaac, eso es para el 16 de agosto, si ya quiere estaremos en las patronales de la Rino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!